Para mí, lo que ha significado el haber obtenido la medalla de plata en los campeonatos mundiales de Tokio, ha sido un electrizante y una alegría inmensa producto de que el pueblo de Cuba y el mundo entero se enalteció al haber resultado obtenido ante una competencia tan grande y los resultados que eso beneficiaron para el deporte futuro de Cuba. Eso es el gran orgullo que tengo yo como atleta de poder darle a la patria este momento inmenso y un día en la bandera, en primer plano, con el resto de la bandera mundial. Y esto ha sido un beneficio y ayudó grandemente al desarrollo de todo el deporte internamente. Gracias a esta actividad, hasta yo, hemos crecido en el deporte, y no solamente en el atletismo, sino en el resto del deporte. Y, lógicamente, es una gratitud inmensa a Fidel, que ha sido el mentor de haber llegado a Cuba a obtener todo este movimiento, todo este desarrollo que Cuba tiene que contar con nosotros en todo. ¿Qué le dice a los jóvenes atletas ahora mismo? A los mundos que es lo más grande que tiene un atleta en su mano es representar a su patria. Él usa por esta situación de ser representativo de su riqueza siempre el pueblo que lo va a agradecer. Y el mundo, esto es muy grande. Y para mí es enorme satisfacción, porque hoy, a cabo después de 60 años, por donde quiera que paso, todo el mundo me saluda. Es una alegría inmensa, y una alegría todos los días por esta situación. ¡Gracias!